Aproximadamente unas 3 o 4 horas se ha producido un desembarco aquí. Deben ser un grupo de unos 20 o 25 inmigrantes. Y la sodia quedó aquí porque está prácticamente destrozada de haber topado con la roca. Y ya han cogido dirección hacia el monte a ponérselo más cerca de la carretera nacional, a esperar ya que llegue otra vez la noche para un coche que voy a recogerlo. Y vamos a ver si los podemos interceptar. Donde empieza la cerca, entrarle por ahí en medio. Ellos tienen que estar aquí justo. Ahí está. Ellos están, donde está el coche colorado, donde estaba 200 metros para arriba. Para arriba. Hay bastante bolsa y todo. Mira a ver la comida, si hay comida por ahí, a ver si está, cómo está. A ver si es de muchos días o es... Está fresca todavía. Está fresquita, ¿no? Pues aquí no está un buen rato. Fíjate, se han preparado todas las cámaras. ¿Y eso qué, pintura de uñas? Pintura de uñas. Pues alguna mujer había también. No todavía. Mira a ver la bolsa, a ver si tiene algo más. La bolsa esa de ahí. Sí. 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 Ropa interior, ¿no? Una camisa. Una camisa. Eso ya no tiene nada. Diego, ¿me copia? Aquí, otro. ¿Dónde están? Veníos para acá. ¿Dónde está el tal. Medina idea.